Cuando nos enfrentamos a una pérdida, ya sea de un ser querido, de alguna relación amorosa o trabajo, pasamos por un duelo que está dividido en diferentes fases. Sin embargo, es importante también hablar del duelo que vive una persona que se enfrenta a un diagnóstico terminal. Es por ello que la psicoterapeuta y tanatóloga Verónica Castro explicó que es el duelo y la importancia de vivir cada una de las fases. El duelo es necesario que se elabore. No podemos correr de las pérdidas que tenemos. Tenemos que ir elaborando duelo tras duelo y no solamente es con el tema de la muerte. Los duelos que vamos viviendo pues tiene que ver también con separaciones, con pérdidas, ¿verdad? Y bueno, tú sabes, salimos de la pandemia y todavía se sienten los estragos de la pandemia, donde perdimos la libertad, donde perdimos amigos, donde perdimos familiares y sobre todo perdimos esta situación de seguridad, ¿no? De lo que nos hacía sentir seguros. Menciona cinco etapas. Sin embargo, el doctor Reyes Subiría, que es el primer tanatólogo mexicano, dice que son seis porque somos mexicanos. Las cinco etapas que menciona Elizabeth Kubler, la primera es la negación. Me voy a negar, voy a decir que esto es un sueño, que no está pasando, que no está ocurriendo. Y no es que te lo plantees, es que es un mecanismo de defensa de nuestro propio cerebro, ¿no? Entonces, esta primera etapa donde es la negación y vas a negarte a, sí, está enfermo, pero puede ocurrir un milagro, tal vez se equivocaron los médicos, o voy a agotar varios recursos y, bueno, ahí es donde la gente empieza a recurrir a todo, a todo desde el diagnóstico, ¿no? Vamos a hablar que el duelo no precisamente se presenta cuando la gente muere. El duelo se presenta desde el diagnóstico. Por eso es importante tener el acompañamiento de un tanatólogo para que te vayas llevando en este proceso. El paciente cuando recibe el diagnóstico va a entrar, como te lo decía, primero por esta etapa de negación. Nosotros le tenemos que tener permitido que haga lo que quiera. Hay gente que dice, no, es que en Veracruz me dijeron que hay un brujo muy bueno. Bueno, ve, o sea, ve, es mejor que hagas todo lo que creas porque al final vas a regresar y vas a decir, bueno, pues sí, estoy enfermo, ya no hay remedio y cada día empeoro, ¿no? Pero tenemos que darle el derecho a que el paciente decida por sí, por su cuerpo y por lo que está sintiendo. Después de esta etapa de negación viene la etapa que es la negociación. En esta etapa de negociación va a negociar con el médico, ¿verdad? Va a decirle al médico, oiga, ¿y qué puedo hacer? ¿Usted qué me recomienda? Por favor, yo voy a llevar al pie de la letra todo el tratamiento. Va a negociar con Dios. Le va a decir adiós y me dejas. Por favor, otro año, otros dos años más. Yo te prometo que voy a portarme bien, que ya no voy a tomar, que ahora sí voy a hacer las cosas que no había hecho antes. Entonces, la etapa de la negociación también tiene que ver con sus familiares, ¿no? Donde negocia con ellos por lo que está viviendo. Después de la etapa de la negociación viene otra etapa que se llama enojo. Me voy a enojar. Me voy a enojar con el médico. Me voy a enojar con mis seres queridos. Me voy a enojar con Dios. Me voy a enojar conmigo mismo porque no me cuidé. ¿Por qué no hice lo que me dijeron? Y después de la etapa del enojo viene una etapa que se llama tristeza. Voy a estar muy triste porque ya me di cuenta que efectivamente estoy enfermo y que no tengo ya más expectativa de vida. Y por último viene la etapa de la aceptación, ¿verdad? Pues Elizabeth Kubler decía de estas etapas. Sin embargo, el doctor Alfonso Reyes Subería dijo, vamos a añadir una más porque vivimos en México y la esperanza es la última etapa que añade el doctor Subería. De la misma manera, agregó que cada persona vive el duelo a su manera. Asimismo, señaló cuáles son las características que se deben de detectar para que alguien acuda por ayuda profesional. Pues los primeros tres meses son los más complicados. Hay duelos no permitidos. Estos duelos no permitidos es cuando vamos a imaginarnos que el paciente era de la tercera edad o era un paciente muy enfermo. Y entonces los familiares llegan y te dicen, oye, estaba mejor que él muriera porque mira cómo sufría. Y ya no le llores porque si tú le sigues llorando, pues no lo dejas descansar en paz. O ya estaba viejito, tú estabas muy cansada. Estos son duelos no permitidos. Es como no tengo el permiso de los demás de vivir esta tristeza y este dolor que me está paralizando. Las recomendaciones son que nadie va a vivir un duelo igual. El tanatólogo tiene que crearle al paciente su propio duelo. Como cuando vas a hacerte un traje a la medida, así es igual aquí. Le tenemos que hacer un traje a la medida, vivir su propio duelo a su medida. Entonces, dependiendo el estado y las creencias que tengamos, cada quien va a influir en el proceso del duelo. Una de las recomendaciones es que hay un cierto tiempo. Si ese cierto tiempo se rebasa en que tu dolor ya no es dolor, ya es sufrimiento, sí tienes que buscar ayuda. Que hay ciertas banderas rojas que me van a señalar que tengo que buscar ayuda. La primera es que debemos de entender que durante los tres primeros meses de la muerte de nuestro ser querido, vas a estar en un shock. No vas a sentir y va a ser un vaivén de emociones. Pero a partir de los tres meses, ahí es donde verdaderamente inicia el proceso de duelo. Entonces se viene muy fuerte, ¿verdad? Dependiendo el vínculo que tenías con la persona que murió. A partir de ahí, de los tres meses, tenemos que ir checando, ¿verdad? Que el paciente primero se reintegre a sus actividades normales, a su trabajo, a su vida común. ¿Cuáles son las banderas rojas? Pues que ya tenemos un año y todavía están las cosas del que murió. La otra es que estén las cenizas dentro de la casa. También esa es otra señal de alarma, que el paciente continúe hablando con el que murió, que no se quiera deshacer como de ciertas costumbres que tenía con el paciente que murió. Esos son nuestros focos más grandes de alerta para darnos cuenta que se está viviendo un proceso no elaborado. Finalmente pidió que al tratar el duelo con los más pequeños es importante hablarles con la verdad. Y agregó que el tema del duelo es muy importante tratarlo con el tanatólogo para que pueda hacer un proceso de acompañamiento. Pues lo primero es no mentirles, ¿no? Hay una técnica muy buena que se emplea con los niños. La mayéutica es hablar con el niño y poderle decir al niño, oye, ¿a dónde crees que está tu papá? Y el niño solito te va a ir diciendo, ¿no? ¿Qué crees que pasó con tu papá? ¿Qué sientes que vas a extrañar de tu papá? Entonces, hacerle preguntas a los niños y los niños solitos te van diciendo como la información. No meterles información de más, ¿no? Sobre todo, no evitar que el niño vaya a hacer todo el servicio funerario. Es bueno que vayan los niños, que se enfrenten a esta pérdida, ¿no? Entonces, saberles dar la mala noticia también es todo un proceso. Esa es la única manera de poder no generar un proceso traumático en nuestros niños. Enfrentarlos a la muerte, pues es un proceso natural de la vida. Mi teléfono es 2-44-110-3424. Me pueden marcar, agendamos una consulta. Si me permites acompañarte en este proceso de duelo, estoy para servirte. Entender que el proceso del duelo es algo que nos tenemos que preparar. Sobre todo con los aspectos legales, que también el tanatólogo es el que te va a apoyar. Para que puedas saber dónde van a quedar tus cosas, qué van a hacer de tu cuerpo. Nosotros manejamos aquí una carta que se llama Testamento Vital. Aquí nos confrontamos a qué va a ocurrir con tu cuerpo cuando enfermes, ¿no? Y no dejarle esa responsabilidad a los demás. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.